Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar que hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. Viva el vino y la mujer, y la rosa que calienta nuestro sol, viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan las venas y el alma, y nos sentimos capitanes del amor, y no me importa que me llamen panidoso, que todos somos españoles de verdad, y a los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. Viva el vino y la mujer, y la rosa que calienta nuestro sol, viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. La marcha de España Paseando Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue así a ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el bar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil... ¡Gracias! Amén 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 Amén